Buenas, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Robledo Facundo, el nuevo asesor de acá de Motoplex San Isidro. Acá tenemos el placer de presentarles el nuevo Vespa GTS HP 2022, fabricado en Italia. Es el nuevo modelo. Los estamos esperando acá en Avenida del Libertador 13381 para que charlemos más en detalle de las novedades que presenta Vespa en el país y también de las posibles financiaciones que tienen sin interés a través del prendario del Banco Francés. Gracias. 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 Gracias.